Estamos en Arroyo de Saint-Servant, ciudad de referencia. Estamos esperando a los de la tele y esperamos ser los campeones de los pueblos más gratuosos. Uff, qué cansada estoy. Vengo de la ruta del colesterol. Luego me toca la ruta de la tensión y luego lo de la artritis. ¿Qué haces aquí? Esperando a los de la tele. Llevo tres días esperando a los de la tele y me tienen ya cansadísima. ¿Y te han venido? Todavía no. Tres días llevo, Manoli. Bonda que estemos de huevos. ¿Qué os parece si le enseñamos el pueblo? Pues venga, venga. Venga, vamos, que vamos allá a ver el pueblo. Arroyo de Saint-Servant y ciudad de referencia. Vamos para adelante. Échame una mano, chiquilla. Ay, perdona. Que voy muy nerviosa con los de la televisión por si vienen. ¿Cuántas señales le palas a esta gente? Para que sepan lo que tenemos aquí. Cielos, de la televisión española. A ver quién está ahí. Buenas tardes, Mariñeve. Buenas tardes. Venimos a enseñar a la gente de la tele el spa de Arroyo. Para que vean lo que tenemos aquí, ¿eh? ¿Dónde vais sin avisar y sin nada? Déjenme avisar. Un imprevisto. Un imprevisto, Mariñeve. Un imprevisto. Este ya ha venido para enseñarles a los de televisión española nuestro spa. Piscina climatizada. Sauna. Baño turco. Sauna. De todo tenemos. Pero aquí te pones como una moto. Todo a la espada Rosa-Servant. Y a los de televisión española. Aquí los quiero ver, ¿eh? Pero vamos, ya. A ver si me pongo guapa para llegar este verano a la piscina. ¿Te gusta o no? Para que no sabes en qué separe de las viudas a los rábanos. Pues que los dos tienen el nabo bajo tierra. Está tonta. ¿Qué pasa? Que no sabe leer. Oye, es verdad. No toca. Es que no me ha costado la gente. 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 Te la reviento, te la reviento. No te, hombre. Nos fuimos para Madrid. Estamos llegando. Venga, camínate que nos queda menos. Que vamos a 300 por hora por hora. Apriétate. Cuidadito con la cama. Dale cáñeme, Loli. Ya. Que despegamos. No lo vamos a pasar nunca. No lo vamos a pasar nunca. ¿Qué haces? Esa es agua. ¿Qué haces aquí? Pues aquí. Te vamos a dar el curso de educación. Pero ¿dónde me ha dado la educación? Que estoy viendo que es un cuadro para mí. Y no está la piscina. Ahí la va. Que eso es un cuadro. Pero la piscina está arriba. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Y tú más. Señorías, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? De sudar se me ha puesto la ropa chorreandito. No tenéis negros. ¡Pero mirad, eh! ¡Hasta los zapatos! ¡Oh! ¡Hala que he cogido las altufas aquellas, las altufas del agua y venga! ¡Hambre pasará! ¡Pero sé no! ¡No! 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 ¡Me da miedo! ¡Me da miedo del agua! ¡Pero si eres el socorrista! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, allí tienes una señora! ¡Veile a hacer boca a boca que le voy a buscar! ¡Venga, que estás viendo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, May! ¡Me estás muerto! ¡Se ha quedado relajado! ¡Se ha quedado dormido! ¡Se ha quedado dormido! ¡Señora! ¿De dónde viene? ¡Que te llevo esperando ya la tarde! ¡Sí, he estado abajo, compañera! ¡Abajo! ¿Qué estás haciendo? ¡Abajo! ¡Aquí arriba, conmigo! ¡Ey! ¡Te vaya a matar al dedo! ¡Por ahí estaba abajo, por el lado de la piscina! ¡Que es un cuadro! ¡Bueno! ¡Ya estamos aquí! ¡Esta es la fuente de nuestro pueblo! ¡El ayuntamiento! ¡La plaza! ¡El centro médico que, por cierto, está cerrado! ¡Nos hemos enseñado todo el pueblo! ¡Ahora! ¡Lo que queremos! ¡Cabe si nos elegís! ¡Porque somos muy graciosos! ¡Anoli! ¡Échate un sarracito de lo que tú sabes! ¡¿Dónde te luchiste?! ¡Pues mira! ¡Vamos! ¡Eso es la de la primis! ¡Yo soy la ñoña! ¡Esa es la de María! ¡Esa es la de Miriana! ¡Y aquí es Antonia Mari! ¡¿Cómo?! ¡Rosa Mari! ¡Pues la de Elcano para servirles! ¡Pues venir preguntando para llamarnos algunos acusillos! ¡Bueno! ¡Que no nos echéis en el olvido! ¡Os esperamos! ¡Que nos ganamos en el olvido! ¡No! ¡Que nos tenéis que elegir a nosotros! ¡Que somos los mejores! ¡Y tenemos que ganar! ¡Y se acabó! ¡Y ya está! ¡Que vengáis! ¡Que os estamos esperando! ¡Vamos a enseñar al pueblo con categoría! ¡Con marcha! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Viva el castondeo! ¡Viva Roca de San Serván! ¡Viva! ¡Os esperamos! ¡Os esperamos aquí! ¡Que para eso estamos los más graciosos! ¡Vamos! ¡Que se me quedaba el mejor muñeco! ¡Muyo gusto! ¡Hola! ¡El gacho le dice al papo! ¡Feliz Navidad! ¡Y le dice el papo hijo puta! No.. ¡Feliz Navidad!